Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos 1943 29 de septiembre Dice Jesús Hubo siempre y hay tantos pedros Ellos querrían de mí dones de bienestar terreno Que yo jamás prometí dar Porque os encamino al cielo Y no a las cosas de aquí abajo Y todo cuanto os doy de felicidad terrena Es un sobreañadido que vosotros no merecéis Ni podéis exigir Y que si os lo doy es únicamente Porque el 90% de los hombres son tan de carne y sangre Que de no tener dones de esta tierra Se me volverían todos en contra Os volvéis igualmente hijos ingratos Cuando me culpáis del mal que vosotros mismos provocáis Si al menos supieseis soportar con resignación El mal que es obra de vuestros actos malvados De vuestras lujurias De vuestras arbitrariedades y desenfrenos De vuestras usuras y fraudes Si supierais soportarlo diciendo Nos lo hemos merecido Ese mal se os cambiaría en bien Puesto que Dios se apiadaría de vuestra irreflexión Ciertamente Si os vieseis reconocer con humildad A vuestros hierros Resignados a sufrir sus consecuencias Volviéndoos filialmente a mí Con los ojos arrastrados en lágrimas Y a la voz suplicante Yo, que soy el Dios de la misericordia y del perdón Yo, que vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido Y no apagué ni apagaré a lo largo de los siglos Átomos de mi eternidad Mi sed de traeros la salvación y el bien Intervendría para salvaros todavía Haciéndoos desbordaros mi amor y mi misericordia Por encima de mi justicia Que, creedlo, pobres hijos míos Me hiere a mí antes que a vosotros Porque el haber de castigar El tener que dejar que os castiguéis Que os castiguéis vosotros mismos Con sufrimientos creados Por vuestro duro corazón Y necio entendimiento Es lo que constituye el dolor de vuestro Jesús Cuyo nombre es Salvador Y no Justiciero De Jesús Que por salvaros obró con el Padre Y el Espíritu Aquel milagro de indescriptible E inmenso amor Aquel milagro que dejó inmóviles De reverente estupor a los cielos Que hizo estremecer de ira A los abismos infernales Y tuvo en suspenso Por espacio de una hora El curso de los astros Y las leyes del universo Aquel milagro que consistió En destacarse De la Divina Trinidad La segunda persona Para, siendo luz eterna Y corazón de Dios Rebajarse a ser corazón de hombre En el seno de una Virgen Y luz para los hombres Que habían apagado En sí mismos la luz Estos numerosos y nuevos pedros De los que, como nunca Ahora, está el mundo lleno Cuando ven que no les doy Aquello que su humanidad desea Llegan a creer Que no soy yo Aquel poderoso que digo ser Y ante esta Mi creída impotencia Juzgan que no vale la pena Seguirme Y reniegan de mí Lo mismo que Pedro En aquella hora En que las apariencias Estaban contra mí Con todo Pobres hijos míos Son estas Ciertamente Horas en que Humanamente Juzgando Parece que yo Esté ausente Mas en ellas Estoy inclinado Sobre mis hijos Trabajando por ellos Si no tuviéseis Con vosotros Un espíritu Contrario a Dios Y muchas veces Poseído ya por Satanás Percibiríais Mi visible presencia Y mi deseo De ayudaros Mas vosotros Huís de mí Y preferís Entregaros Al amigo De una hora Que seduce Vuestra carne Con satisfacciones Superficialmente Dulces Pero que Después Atocigan Y dañan Interiormente Como un veneno Letal Y así Preferís Entregaros Atados De pies Y manos Al enemigo Que acecha No sólo Renegáis De mí Vuestro Dios Mas también De vuestra Dignidad De hombres De vuestra Inteligencia Que os hace Semejante A Dios Por encima De todos Los animales Creados Por el Padre Únicos Capaces De pensar Y de obrar No con el instinto Rudimentario De los brutos Sino con un Fulgor De entendimiento Que os eleva A esferas Muy próximas A nosotros O Esto sí Que os hace Semejantes A nosotros Y no el Conocimiento Del mal Mas vosotros Atendéis Siempre Al silbido De la serpiente Y queréis Conocer También El mal Para ser Semejantes A Dios O necios 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 Dios En su Esencia Perfecta Puede Puede Conocer El mal Porque Este No tiene Poder Sobre él Pero Vosotros No Vosotros No sois Perfectos Y el mal Nos deja Indiferente Cuando lo Queréis Escudriñar Conocer Y probar El haber Mordisqueado Aquella Experiencia Fue lo que Acarreó Al hombre El trabajo La maternidad Dolorosa A la mujer Y el dolor Y la muerte A la raza Humana Mas vosotros No convencidos Aún Siempre apetecéis Ese manjar Del infierno Que se transforma Siempre En vosotros En obras De maldición Que aumentan El dolor Y la muerte Las fatigas El hambre Y toda clase De castigos Y aún Hay más Porque repito Me acusáis De autor Del mal Que vosotros Creáis Y me maldecís Por aquello Que soy Inocente Salís Airados De Dios Hijos Cegados Por vuestra Perversidad Y venís Y venís a caer En el estanque De Satanás En el que Estáis Hundidos Hasta el cuello Sin querer Asiros A la fe Que es El cable Espiritual Que a vosotros Náufragos Lanza La bondad Eterna Si Tuvieseis Aquella Fe Verdadera Que yo Os dije Que deberíais Tener No habría Prueba Alguna Adversa Que os la pudiera Hacer perder Y superaríais Los sucesos Contrarios Porque forzaríais Las puertas De la misericordia Tan poquito Entornadas Que están deseando Abrirse Y atrancaríais Las de la justicia Abiertas Para castigar Vuestros delitos Que Por el amor Infinito Que os tenemos Quisiéramos Cerrar Como Debéis Obrar Con los Como debéis Obrar Con los Que reniegan De mí Como Yo hice Con Pedro Llorar Y rogar Para Volveros A mí Como dije A Santiago Y a Juan Y lo digo También A vosotros No os Toca A vosotros Elegiros Un puesto En el cielo Mas Haced Con vuestras Obras Por merecer Uno En mi cielo Ya sabéis Qué obras Son las que Debéis Realizar Para merecerlo Para saber Cómo Debéis Obrar No tenéis Sino Mirar A Jesús Caridad 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 Sobre todo Verme Verme a mí Vuestro Dios En todos Y servir A los Hermanos Como yo Serví A vosotros Hasta el Holocausto De mi Vida Para arrancar Almas A Satanás Almas He dicho Y no Pretendo Con esto Dar a entender Que no Debéis Tener También Caridad Con los Cuerpos De vuestros Hermanos Las obras De misericordia Corporal Sirven Para disponer El camino A la obra Más alta De misericordia Que es Dar de beber De comer Vestir Y curar A las almas Desnudas Y pobres Hambrientas Y sedientas De vuestros Pobres hermanos Alejadísimos De mi Redil O que han Crecido Fuera De él Y mueren En el Desierto Está en Vosotros Cristianos Y sobre Todo En Vosotras Mis Amorosas Benditas Queridísimas Víctimas Flores Vivas Que Exhaláis Vuestro Aroma De Flor Totalmente Para mí Y que Viviréis Como rosas Eternas En el Cielo Está en Vosotros Mis Verdaderos Amigos Hacer Que vuelvan A mí Los que Andan Errantes Sin Juzgar Si merecen O no Ser Dignos Del Cielo No Nos Toca A vosotros Juzgar Sobre El Premio O El Castigo Solo Yo Soy El Juez A vosotros Corresponde Tan Solo Hacer Que Vuelvan Sirviéndoos Para ello De Mis Mismas Armas Oraciones Y Sacrificio Y en Último Término La Palabra Los Prodigios A la Casa Del Padre Y Así Poder Hacer Saltar De Júbilo El Corazón De Dios Y Enchir De Gozo Los Cielos Por Un Nuevo Pecador Que Se Convierte Abandona Las Tinieblas Y Retorna A la Luz A la Verdad Y Al Amor Fían